Un portugués será indemnizado con 7 euros con 500 céntimos, unos 8 dólares con 781 centavos, por la cadena de televisión Lusa S.I.C., que anunció una combinación ganadora errónea del Euromillones, premiado con 156 millones de euros, 182 millones de dólares de dólares, que se correspondía con su boleto y que, al solventar el fallo, lo dejó, en depresión profunda, lee también, una desconocida. Le cambia la vida, gana más de uno MDD según la sentencia del Tribunal de la Relación de Lisboa, TRLYG, que falló a favor del hombre, el medio de comunicación cometió una, negligencia inconsciente, que llevó al demandante a sufrir una, descarga emocional, al pensar que había ganado los 182 millones de dólares del premio de esa semana. Los hechos sucedieron el pasado 7 de octubre de 2016 cuando S.I.C. informó incorrectamente del número vencedor en el conocido juego mediante un rótulo en la parte baja de la pantalla, adelantándose así a la emisión en diferido del sorteo, cuyos derechos tenía la cadena rival TVI. Lee también, golpe, de suerte, estudiante latino se gana un millón de pesos durante los 17 minutos que transcurrieron. Hasta la corrección, el telespectador, dando por hecho que había ganado el sorteo, pasó por una fase de entusiasmo incontenible, emoción indescriptible y euforia desmesurada, en combinación con gritos de felicidad, al ser enmendado el error, se negó a creer que la segunda combinación era real hasta que lo comprobó a través de Internet, lo que llevó a un fuerte sentimiento de frustración. La efímera felicidad pasó en los días siguientes a una «depresión profunda», que afectaría a su vida personal y profesional, llegando incluso a necesitar tranquilizantes para dormir. La equivocación provenía de la página web «Euromillions», la fuente que SIC consultaba desde hacía siete años y que esta vez dio un número incorrecto que no fue contrastado en un primer momento. Ante dicha situación, el TRL recordó al medio su deber de «cuidado, diligencia, investigación e indagación», especialmente ante un sorteo «de interés» como el «euromillions», en esta nota, combinación ganadora tribunal de la relación de Lisboa.